Tenemos la neuroimagen y la mielopatía cervical. Como ya mencionó el doctor lo que era la mielopatía, debemos para su evaluación tener el protocolo adecuado de imagen para valorarla adecuadamente. En el cual se incluye lo que es un T2 coronal para valorar lo que sería mejor la unión cráneo-cervical porque pueden haber patologías por causa compresiva como se mencionará más hacia adelante también por artritis reumatoidea. Tenemos el T1 tanto en sagital como en axial, el T2 tanto sagital como axial y el STIR que como mencionó anteriormente el doctor es una secuencia bien útil en la valoración de lo que es la mielopatía porque va a suprimir lo que es la grasa. Si ven que se ve hiperintenso en las demás secuencias, el STIR hace, suprime la grasa y realza lo que sería el edema o la lesión a nivel cervical, a nivel medular. Si ya tenemos la sospecha de que hay una mielopatía, lo ideal es que ya se haga contrastada la resonancia para evitar que el paciente pierda tiempo en el diagnóstico. Aquí tenemos un ejemplo de un T2 y un STIR. Si se fijan casi en el T2 hay una lesión medular que puede pasar desapercibida. Con el STIR vemos que hay una lesión medular en los cordones posteriores que se pasa casi desapercibida en el T2. Igual aquí tenemos un T2 y un STIR. Vemos una lesióncita aquí hiperintensa focal que realza mejor o se visualiza mejor en la secuencia STIR. Por eso es su importancia ante una sospecha de una mielopatía. Tenemos otra secuencia que cuando pensamos que la causa puede ser un infarto, no se le hace a todos los pacientes, también depende del equipo que sea que tenga, si es de 0.5, 1.5 o 3 tesla, se va a poder realizar. Entonces aquí vemos un infarto medular en el cual se le realizó la difusión como se hace a nivel cerebral y vemos cómo se ve con restricción en la difusión de los cordones anteriores. Esta es la difusión y ese es el ADC donde se corrobora que se ve hipointenso, lo que sugiere que hay una lesión isquémica a nivel medular. Mencioné que debemos de valorar el teslaje del equipo porque no es igual un 0.5 o un 3 tesla, pero por lo menos de un 1.5 ya podemos evaluar adecuadamente lo que es la columna o la médula espinal. Aquí un ejemplo para que vean la diferencia es un 0.5, cómo se pierde, en realidad uno no diferencia adecuadamente el cordón medular. Entonces por eso lo ideal es que sea de 1.5 en adelante. Entonces, ¿qué debemos evaluar? ¿Lo patológico o lo no patológico? Bueno, me ha tocado muy frecuentemente que a veces que reportan que hay una lesión medular. Aquí vemos, si se logra identificar, una línea hiperintensa bien delgadita en el T2 que la podemos ver en el STIR. Eso es normal, eso corresponde a lo que sería el surco y al conducto ependimario, pero muchas personas a veces lo reportan como que es una mielopatía. Entonces ese es el primer paso que hay que visualizar de que no sea que lo estén confundiendo con el surco. Aquí un ejemplo de lo que sería lo normal y aquí vemos ya algo patológico. Si se fijan, se ve muy diferente, muy hiperintenso, aparte de que el cordón medular se observa ensanchado, que en lo normal no se observa así. Otra lesión, vemos que es como segmentaria, pero tubular. Y aquí vemos otro infarto medular. Entonces son muy diferentes a esa lesión que vemos en sagital. Igual, en los cortes axiales, no todo se va a ver negro o oscuro, porque recuerden que también la médula tiene lo que es la sustancia gris, la H. Entonces, igual que en el cerebro, se observa un poquito más grisáceo que el resto de la sustancia blanca. Entonces eso es lo normal, que la porción central se observe un poquito más gris. Aquí tenemos una patológica, si vemos como hay afección de los cordones posteriores y también centro medular. Ya aquí se dibuja completamente lo que sería la H y se ve la diferencia entre lo que es bien patológico a lo que sería lo normal, que es algo sutil. También con eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, para la evaluación de la mielopatía, debemos de ver el grosor del cordón medular. Podemos ver que se observa un ensanchamiento focal del cordón. Este mismo también puede ver que se encuentra disminuido de tamaño, es decir, ya no está normal, algo le está pasando a esa médula. O podemos tener que está afectado, pero no hay ningún ensanchamiento ni reducción en lo que sería el diámetro del cordón medular. Cuando tenemos la lesión, entonces debemos de ver qué tan extensa es la lesión o si es focal, para poder ir dándole el nombre e ir orientándonos hacia lo que sería el diagnóstico. Aquí vemos que es una lesión extensa, que incluso abarca más de tres cuerpos vertebrales, lo que sería ya una mielitis transversal o longitudinalmente extensa o de largos segmentos, como dicen. Y aquí vemos que son lesiones focales, parchadas y de distribución aleatoria a nivel del cordón medular. Entonces, en axial debemos evaluar qué tanto afecta el diámetro, si es más de un 50% o si es que es cordón lateral o posterior. Un ejemplo aquí, vemos que afecta más de un 50% de lo que sería el cordón medular. También debemos de valorar la apariencia, porque si se fijan, son secuencia T2, son dos lesiones, pero vemos que esta lesión de la primera se observa como más quística en relación con la segunda, que parece como más edematosa. También eso ya no orienta a qué podría estar pasando a nivel medular. Este es un ejemplo de un paciente con un Chiari y tiene un Sirins, por eso se ve tan líquido. Y ya esto es una NMO, que tiene una milita transversa por la patología desmielinizante. Entonces, aquí vemos que igual afecta más del 50%, pero se ve heterogénea. También eso nos debe llamar la atención, de que ya eso no es ni tanto algo simple, vamos a decirlo, como un Sirins, ni es una NMO, ya ahí podría haber algo más allá, que sería, puede ser un tumor o una malformación vascular. Entonces, por eso les digo la importancia de que ya el protocolo sea con un medio de contraste, porque ahí le ahorramos tiempo al paciente y podemos ver si ya hay algún realce que no sea tan patológico, tan normal. Entonces, aquí tenemos otra distribución que sería en las astas anteriores. Esto es un infarto medular, igual, le llaman también en los ojos de búho, que es característico de ellos. Entonces, ahí impera también lo que sería la clínica, que es muy importante para uno poder orientarse sobre el diagnóstico. Aquí vemos otra lesión de cordón lateral, focal, corresponde a una esclerosis múltiple. Es una característica que son parchadas y afectan diferentes áreas, perdón, pero generalmente cordón lateral y cordón posterior. Entonces, este es otro ejemplo para que vean de una esclerosis múltiple. Aquí tenemos afección de los cordones posteriores en el signo de la B invertida, que es una degeneración subaguda combinada, perdón, que es por el déficit de la vitamina B12, que hay que hacer también diagnósticos diferenciales con sífilis, cuando se afectan los cordones posteriores. Y si el paciente ha utilizado metrotexate introtecal, pero eso también nos lo aportaría lo que sería la historia clínica. Si solo envían un paciente sin historia, va a ser muy difícil uno hacer un diagnóstico, porque en realidad la imagen se parecen bastante. Aquí igual, el paciente, como le comentaba, de cordones posteriores, ese es un paciente con sífilis. Otra cosa que debemos de buscar es si la lesión presenta, como decía, algo, o la heterogenicidad que presente la lesión. Si es homogénea o si es, como en este caso, que vemos que es homogénea en el cordón posterior, o si presenta algunos septos o tiene una lesión como intramedular, aparte de la cavitación, como vemos en este caso. Y hay algunas características, un ejemplo, este es un ependimoma, que vemos que aquí tiene otra intensidad de señal que corresponde a un sangrado. Eso no debe de hacer sospechar de que puede ser más un ependimoma, porque es más frecuente que los ependimomas sangren que en otro tumor. Entonces, aquí vemos, igual, que aunque el cordón esté aumentado, no se ve como axiomogéneo en el anterior, sino que hay algo dentro de la médula y está produciendo parte de la melopatía. Es un asostrocitoma pilocítico. Aquí vemos también que hay una lesión intramedular, centromedular, pero no está ensanchando lo que sería el cordón medular. Esa corresponde a lo que es un lupus. Y aquí tenemos una lesión que es heterogénea. Si se fijan, hay como lesiones nodulares pequeñitas, aparte de la mielopatía que se observa, es tensa. Ese paciente era una tuberculosis. Como mencioné, si hay una mielitis, hay que buscar cuáles serían las posibles causas. Entonces, aquí vemos que hay una invaginación vacilar en la cual está produciendo lo que sería la mielitis y la clínica del paciente. Aquí vemos el SIRINX, pero entonces vemos que a nivel de la unión cráneo-cevical es un SHIARI. Entonces, esta sería la causa de la mielopatía, no nada tumoral. El PANUS, que también debemos de buscarlo, porque a veces se nos pasa desapercibido y la paciente presenta en su clínica. Vemos como hay una mielopatía, bueno, aparte de la que tienen el resto, ¿verdad? Pero como más adelante van a hablar de eso, no voy a abordar mucho. Pero vemos como el PANUS, si se fijan en los demás pacientes, no se observa igual. Se ve algo hipointenso que rodea lo que es el apófisis odontoide. Diminuye lo que es el agujero y produce la compresión. Otra cosa que debemos de buscar cuando veamos que es una lesión heterogénea, si hay vacío de señal. Esta es una malformación vascular. Si se fijan, se ve como hipointenso, pero como tortuoso. Ya la compresiva, que puede ser tanto por el ligamento como el material discal o por la faceta también multifactorial. Entonces, otras causas que debemos de buscar, vemos que hay una mielopatía bastante extensa, es causas que sean extramedular. En este caso, ese era otro paciente con una tuberculosis. Si se fijan, sin el contraste, el T2 quizá pase desapercibida esa lesión, que con el medio de contraste se observa que está ocupando lo que sería el canal. El T1 también nos ayuda para darnos las apariencias de lo que sería algo como maquístico. Así que aquí dos ejemplos del SININX de ahorita. Se ve que se ve bien hipointenso en el T1, hiperintenso en el T2. Este es una NMO. Si se fijan en el T1, casi no se visualiza nada o se ve hizo intenso. Y en el T2 vemos que se ve hiperintenso, pero no con la hiperintensidad como de la señal del líquido. Entonces, aquí tenemos una lesión. Ambos son ependimomas. La importancia del medio de contraste, que vemos cómo realza la lesión en ambos casos. Aquí se ve más difuso y aquí ya se ve más obvio como que hay una lesión intramedular. Gracias. Gracias.